Los conceptos de sostenibilidad y accesibilidad de la vivienda son conceptos importantes, son conceptos que tienen que ver con las características físicas de la vivienda y las características económicas de la misma. En un momento dado, la normativa constitucional española y algunas otras normativas constitucionales hablan de dignidad y adecuación. Dignidad y adecuación son conceptos jurídicos indeterminados que hablan de unos criterios que adornan normalmente la vivienda que todos consideramos deseable, debe ser digna y adecuada, adecuación física, dignidad en el aspecto lógicamente más espiritual del término, más moral del término. Pero los conceptos económicos lógicamente no pueden partir de esa indeterminación, tienen que ser conceptos mucho más pragmáticos. Y en ese sentido recordemos que la ley del suelo española, por ejemplo, añade el adjetivo accesible, accesibilidad que no solo se refiere a la accesibilidad física, sino que tiene que ver a la accesibilidad financiera. En ese sentido, la literatura económica, la accesibilidad financiera la define más bien o la engloba en un concepto de sostenibilidad. Es decir, el concepto de sostenibilidad es un concepto interesante desde el punto de vista de la aproximación económica al concepto de la vivienda, puesto que la sostenibilidad nos habla, por un lado, de la accesibilidad financiera. Es decir, en el sentido de que las personas, para poder acceder al bien vivienda o al servicio de vivienda, este bien o servicio tiene que ser asequible, bien para su compra, bien para su disfrute, por el mecanismo del alquiler. El mecanismo del arrendamiento, que es el más común, más que otro tipo de medios de disfrute. Entonces, lógicamente, la accesibilidad tiene mucho que ver con nuestra renta, nuestras posibilidades de pagar una vivienda, bien en propiedad, o bien pagarla por la renta que se establezca y por la periodicidad que se establezca, disfrutarla de forma usufructuaria en el concepto de alquiler, con el concepto de arrendatario. Y en ese sentido, como digo, la sostenibilidad tiene, por un lado, el concepto de accesibilidad financiera que tiene mucho que ver con las posibilidades de adquisición, con la renta disponible de los individuos. Y en ese sentido, pues, lógicamente, todo el entorno financiero de la vivienda, pues, hace una serie de cuestionamientos y, sobre todo, de definiciones y aproximaciones que tienen que ver, en primer lugar, pues, con una valoración de la vivienda que permita evaluar económicamente su precio y ver si es o no asequible para las personas que pretenden acceder a ella. Y en ese sentido, pues, lógicamente, todos sabemos que si uno quiere comprar una vivienda y no tiene dinero para adquirirla, tiene que, si pide un préstamo con garantía hipotecaria, normalmente la entidad financiera va a proceder a una tasación, una tasación que va a dar una idea aproximada del valor de la vivienda, del valor del inmueble. Y sobre ese valor del inmueble, es decir, la accesibilidad financiera permitirá que la entidad financiera nos otorgue un crédito con garantía hipotecaria de un tanto por ciento sobre ese valor. Entonces, lógicamente, el tanto por ciento de ese valor va a estar determinado por nuestras posibilidades de financiación. Si son muy altas porque tenemos un dinero elevado, amplio, para pagar una parte de la vivienda en el momento de adquirirla y el resto pagarla a través del crédito con garantía hipotecaria, pues, en ese sentido, lógicamente, nuestras necesidades serán menores y, por tanto, existe una mayor facilidad de que la entidad financiera nos otorgue el préstamo con garantía hipotecaria. Si ese porcentaje es menor, es decir, en la medida que va siendo menor, lógicamente, la entidad financiera será más reticente a otorgarnos el crédito con garantía hipotecaria, puesto que si ya no tenemos nada más que un 8, un 10, un 15 por ciento del valor total de la vivienda para dar en concepto de entrada, en concepto de pago parcial, pues, lógicamente, el préstamo será más difícil para el banco que nos lo conceda o las condiciones en las que nos lo conceda que si tenemos el 50 por ciento. Esto, lógicamente, lo entiende todo el mundo. Y, en ese sentido, pues, también tendrá que ver mucho, como digo, la disponibilidad de renta del individuo, es decir, las capacidades, su nivel de renta, es un concepto importante en el sentido de que tiene que haber una adecuación entre el nivel de renta y el valor total de la vivienda, es decir, tiene que haber, lógicamente, una adecuación entre las posibilidades de adquirir la vivienda y las posibilidades de tener una renta saneada periódica que permita que ese pago pueda cumplirse a lo largo del tiempo de una forma, pues, eficaz y que, realmente, pues, todos tengamos esa... Es decir, tanto el banco como los particulares tengan la posibilidad, la entidad financiera como los particulares tengan la posibilidad de sentirse tranquilos y cómodos mediante ese pago. Estos conceptos no son baladí, puesto que no son baladí, es puesto que, de alguna manera, pensemos que esto es parte de la problemática, luego, de la salud de los sistemas financieros, la salud bancaria, es decir, en el momento de realizar esta emisión, pues, estamos asistiendo a una problemática grande de sostenibilidad financiera del sistema financiero español y, en su momento, también, y, de alguna manera, el sistema financiero europeo, que también ha padecido esta problemática, en el sentido de que la cobertura de riesgos por la no adecuación entre la sostenibilidad financiera, es decir, la adecuación entre la sostenibilidad, accesibilidad financiera de viviendas e inmuebles y las posibilidades de pago de los individuos que, en su momento, las adquirieron con préstamos de garantía hipotecaria, se han diversificado, ha habido poca adecuación entre una cuestión y la otra, de forma que, al final, las posibilidades financieras de los individuos han disminuido y, por tanto, ello se ha visto reflejado en un mayor número de incidencias en el sentido de impago de los préstamos con garantía hipotecaria con una lógica bajada de precios, puesto que, de repente, las entidades financieras se han encontrado con un parque grande de viviendas e inmuebles que han rescatado por la vía de la garantía del préstamo con garantía hipotecaria, por la vía de realizar esa garantía, pero encontrándose con que, por la sobreabundancia de bienes inmuebles que caen en esta fenomenología, al final resulta que los precios, lógicamente, bajan y tanto la entidad financiera como el individuo, el individuo pierde su casa, puesto que se la ejecutan por la vía de las leyes hipotecarias, pero el banco, a su vez, pierde una parte del dinero prestado, puesto que el inmueble que tasó en una cantidad determinada ahora vale mucho menos, con lo cual se produce un fenómeno de cobertura de riesgo que, al final, tiene una incidencia grande en la cuenta de los resultados de los bancos e incluso en la propia sostenibilidad del sistema bancario. Es decir, no estamos hablando de nada que no sea de plena actualidad en el momento de realizar esta emisión.